Con otra víctima, Antonio González Pacheco. Andrea está con ella. Sí, Luis Suárez, en su caso, buenas noches, sufrió las torturas de Billy el Niño en el año 1973, si no me equivoco. Y sufrió además uno de los métodos de tortura más habituales, según contáis todas las víctimas, que era esos golpes en la planta de los pies, esa deshidratación a la que os sometían. ¿Cómo eran aquellos días? Bueno, eran tres días sin descansar, tres días de constantes palizas, sin beber agua, es decir, bueno, por supuesto, insultos, amenazas, en mi caso agravado porque detuvieron también a mi mujer, mi mujer estaba también pasando lo mismo que yo en paralelo, digamos, era muy joven, tenía 18 años, es decir, una situación realmente dura durante tres días que se hacían interminables realmente, donde Billy el Niño tenía un protagonismo especial porque él realmente disfrutaba con ello. Él era el jefe allí, ¿no? Entiendo. No, no era el jefe, pero no era el jefe porque era muy joven, pero llevaba el protagonismo absoluto porque él estaba muy involucrado, realmente él tenía, de alguna manera, una querencia hacia el tema de la tortura. Luis, usted fue el primero en España que presentó una querella criminal contra él y la esperanza es que todavía no la han archivado, la suya. Sí, no la han archivado todavía y, bueno, pues yo espero que haya, en algún momento dado, espero que sea este caso el que haya un juez o una jueza que entienda que estos son crímenes de lesa humanidad, que no son crímenes que puedan prescribir, que no son sujetos de amnistía y que tienen que ser juzgados por razones, sencillamente, de justicia universal, ¿no? Tiene esperanza, digo, porque la justicia argentina sí que les, bueno, les quiere procesar, pero la Audiencia Nacional archivó también ese procesamiento, digamos, de la justicia argentina. No, la audiencia no puede archivarlo. La audiencia lo que está es boicoteando, saboteando todas las iniciativas que se toman desde Buenos Aires. Bueno, dice que han prescrito, ¿no?, esos delitos y que no son de lesa humanidad. Se dice que han prescrito, se dice que están sujetos a la amnistía, se dice que no son de lesa humanidad, son toda una serie de argumentos que no son jurídicamente ni políticamente aceptables, claro. Luis, por último, usted, después de todo lo que pasó en aquellos años, en el año 73, cuando se enteró de que Billy el Niño cobraba, aparte de que sigue condecorado, que cobraba ese 15% más de pensión, ¿qué sintió? Bueno, lo que sentí, aparte de, digamos, de la ira personal por mi relación específica con este personaje, sentí que realmente eso refleja lo que está pasando en este país. Este país todavía tiene una cultura democrática, digamos, de baja calidad, tiene una democracia que no será realmente una democracia plena hasta que no se hayan cerrado las heridas, porque, aunque hay gente que habla de que las heridas no hay que reabrirlas, hay que decir que las heridas no se han reabierto, las heridas están abiertas permanentemente en la medida en que todos los crímenes del franquismo han gozado y siguen gozando de impunidad. Y la medalla de Billy el Niño simplemente un detalle que nos muestra cómo este país todavía no ha sido capaz de aplicar la justicia y aplicar la verdad y la reparación a esos crímenes. Gracias, Luis, por acompañarnos. Muchas gracias, Luis. Me voy a ir con Elisa.